Se nos viene un fin de semana bastante movido, bueno, estamos pensando primero en el partido de mañana y ya preparándonos para el gran festejo que va a ser el día domingo, ¿no es cierto? Cuando proyectamos la construcción de las tribunas, enseguida pensamos, lo primero que pensamos es el nombre y bueno, hoy por hoy el jugador más representativo que tiene surgido del club es Pablo Chavarria, ¿no es cierto? Que está jugando en Francia y bueno, enseguida nos contactamos con él, le gustó muchísimo, nos agradeció mucho y enseguida colaboró con las tribunas y la idea era inaugurarla por allá por diciembre que ya estaban terminadas pero bueno, por una cuestión de que ellos allá en Europa en diciembre paran apenas una semana, no más el fútbol, no podía estar presente y bueno, le pedimos si él podía contactar a alguno de sus excompañeros y bueno, enseguida, enseguida él accedió y viene con un equipo armado por amigos de él, ¿no es cierto? Y viene el equipo del Pablo, viene Rijamorti, viene Sarabia, Álvarez, viene Álvarez Suárez, viene Matías Suárez, viene Héctor Cuevas, bueno, el mismo Pablo, viene un chico Ferreira que era de Belgrano, volvió a Belgrano ahora, estaba jugando en la primera división de Chile, viene el chino Celarralán, una de las últimas estrellas que surgió en Belgrano, viene Lucre Pequinar, también Luciano Lolo, pero por una cuestión de que se ha lesionado la semana pasada, Luciano jugando en Racing por Copa Argentina, en lugar de él viene este chico que te decía recién Ferreira. Arranca a las 16 horas, bueno, va a haber un acto, va a haber un desfile con una banda, la banda municipal de Barboni, van a desfilar todos los chicos desde el Bavi hasta la primera división del club, y sí, el costo es de 70 pesos. Sí, entendemos que es una oportunidad única de ver a estas estrellas muy de cerca, ¿no es cierto?, por ahí estamos acostumbrados a verlo por televisión o en alguno de los grandes estadios donde los ves a 100 metros, bueno, acá lo vas a tener prácticamente al alcance de la mano, ¿no es cierto?, para el que le gusta mucho el fútbol es algo muy lindo. Gracias.